Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay lunita tucumana, tamborcito al chaquí, compañera de los gauchos en las sendas del papil, perdido en las cerrazones, quien sabe vidita por donde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena en los campos de acharal yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parece luna de mi soledad. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quien sabe vidita por donde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, mas a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.